Música Amigos de Autolosmos, bienvenidos a nuestro canal Hoy día les tengo una camioneta bastante particular que es la Ram Rampage ¿Qué es la Rampage? Es una camioneta compacta monocasco de estas camionetas compactas nuevas que han empezado a salir al mercado culpa de la Ford Maverick este podría ser su rival ideal y de hecho se parecen bastante en tamaño y en capacidad pero la Rampage se diferencia porque tiene tracción 4x4 en todas sus versiones y porque además tiene una opción turbodiesel que es justamente esta versión que está aquí Entonces, ¿qué diferencias hay entre ambas camionetas? ¿Y qué particularidades tiene esta Rampage? Bueno, es lo que vamos a descubrir en este vídeo pero antes de que nos vayamos con este nuevo modelo lo primero de siempre, la campanita ahí abajo si aún no lo has hecho para que te lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo vídeo y lo que nos falta decir de la Rampage está en autocosmos.cl en nuestra página web porque viajamos a Brasil a conocerla antes de que llegara a Chile y lo que falta también están en nuestras redes sociales Ahora sí, nos vamos con todo lo que trae esta Rampage 2024 de Ram ¿Qué es la Rampage? La Rampage ya les contaba es una camioneta monocasco fabricada en la plataforma bastante conocida y usada por Jeep y Ram en sus productos de Mercosur estamos hablando del Jeep Compass estamos hablando del Jeep Commander también de la Ram 1000 y la Fiat Toro que vienen a ser un poco como la, no la antecesora pero un modelo que también está basado en esta misma base y que tiene algunas cualidades similares ¿Qué es lo que hizo Ram en el fondo? cuando vio que la Ram 1000 probablemente no se adecuaba mucho al estándar Ram, por así decirlo tomaron la misma base y decidieron hacer algo más propio más grande y más adecuado a la competencia que era Ford Maverick para dejar a la Ram 1000 o a la Fiat Toro un poco más abajo y quizás más competitiva con la nueva Chevrolet Montana, con la Renault Oroch por ejemplo y después dejar una camioneta más compacta como es la Ram 700 y todas tienen un poco el mismo lenguaje de diseño estas camiones un poquito más estiradas doble cabina con un diseño más bien integrado ahora, lo que hizo Ram para diferenciarla no solo está en lo estético sino que también le metieron carne al chasis entonces a pesar de que es la misma plataforma la marca asegura de que es un producto mucho más robusto que tiene aceros de más resistencia y que es una camioneta mucho más sólida y eso se nota al manejar pero a mí también me gusta el hecho de que se tomó mucho el lenguaje Ram y no es un Fiat disfrazado o un Jeep adecuado a Mercosur sino que de verdad se nota mucho el feeling Ram y eso lo encuentro bastante bueno considerando que Ram es una marca que tiene una impronta súper marcada cuando Stellantis empezó a transformar sus productos comerciales de nombre Fiat y ponerles Ram todo el mundo pegó el grito en el cielo porque para nosotros la Ram es la de Twister la Ram 1500 la camioneta grande, americana, que parece un camión y de repente decir no, sabes que yo tengo una Ram y resulta que me ven llegar en un furgón italiano es como que no junta ni pega pero aquí la marca está enmendando tenemos un diseño que como ya les contaba es parecido es parecido al de la Fiat Toro en algunas cosas al de la Ram 1000 pero con impronta mucho más parecida a la de la 1500 y eso se nota mucho tenemos este frontal súper imponente súper cromado en esta versión Big Horn que es la más lujosa con focos, con tecnología LED neblineros y además que en este color azul de verdad que se ve súper elegante ¿qué más? las insignias Ram que acostumbramos a ver en el capó súper agultado de las 1500 también está aquí pero con la insignia Turbo porque estamos hablando de motores Turbo Diesel de 2 litros Diesel o benzineros tenemos también estas llantas que son de 18 pulgadas con detalles Ram aquí elementos bicolor bien esta cabina bien estiradita incluso casi como aerodinámica pero que le da un toque más o menos especial muy integrada y este cajón de carga atrás con estos focos y ahí el nombre de Ram bastante grande si se dan cuenta es como tomar una 1500 y hacerla achicarla lo más posible para que esté en un segmento mucho más lúdico mucho más versátil mucho más urbano y obviamente con un detalle y un poco más deportivo que es el hecho de tener las ventanas más cortas y aunque tienen las ventanas cortas es un poco más alta incluso que la Ford Maverick aparentando ser más baja detalles de diseño que ahí tienen las marcas y vamos acá al portalón por supuesto que esto es lo más discutible hay gente que dice ya esto no es una verdadera camioneta pero no todos y lo voy a recalcar igual como dije con la Ford Maverick no todas las camionetas tienen que ser camionetas de trabajo porque hay utilidades distintas y yo les puedo asegurar lo hice con la Maverick y lo hice también con esta Ram la cargué para hacer mudanza la cargué con un pendón y además algo muy importante esta Ram Rampet carga hasta una tonelada igual que las camionetas grandes de 5,3 metros eso solamente es con el con el motor diésel por supuesto pero con el motor a benzina carga 750 kilos que es casi 100 kilos más que la Ford Maverick y bastante y también un poco más que la Ram 1000 tiene ahí botón eléctrico tiene ahí unos brazos telescópicos algunos tirantes y son 980 litros lo que también supone una capacidad más grande que sus dos competidores y eso es porque el cajón es un poco más alto ahora es menos modular que la Ford Maverick que tiene todas estas soluciones inteligentes de ponerle listones de madera o anclajes tipo hágalo usted mismo donde tú puedes organizar la carga aquí no tenemos un cajón tradicional pero con algunos ganchos tenemos 4 ganchos abajo 4 ganchos arriba y de verdad que son súper útiles basta con un pulpito o con una slinga y uno puede amarrar todas sus cosas sin ningún problema también hay luces de carga y todo esto está revestido en plástico súper durable y para sacar la rueda de repuesto hay una tapita porque la rueda va por debajo y es chiquitita es una galleta eso hace que no se vea tan voluminoso que tenga mejor ángulo de salida para hacer algún tipo de labores off-road y como no queda tan a la vista tampoco es tan llamativa para los amantes de lo ajeno así que ahí está la Ram Rampage al menos en su capacidad de carga de dimensiones estamos hablando de un segmento que hoy día se empieza a definir en los 5 metros de largo y 3 metros entre ejes la Ford Maverick es un poco más larga a pesar de que no se nota mucho es un poco más larga en la distancia entre ejes es un poco más larga en distancia general pero no se nota tanto ahí ustedes ven los detalles en diseño hacen mucho como esta camioneta tiene cromado y tiene ese tipo de cosas pareciese verse más grande y más baja y la verdad que es todo lo contrario ahora vamos a firmar esta patente que se nos está cayendo y vamos a ir a verla por dentro que es ahí donde se diferencia mucho de sus rivales porque Ram obviamente le metió mucho lujo mucha percepción de calidad pero también hay algunas sorpresas un poco desagradables vamos a verla así se ve la Ram Rampage y se ve bien se ve bien y se ve mucho menos Mercosur quizás que otros modelos la marca ha tratado de ir mejorando la percepción de calidad de los productos yo siempre me he encontrado en estos autos con algún que otro defecto algún que otro problema sobre todo de armado y aquí al menos nada nada así que para mí es una alegría saber de que la marca al menos está tomando nota porque hemos tenido hemos visto modelos de Fiat hemos visto modelos de Jeep que vienen de esa procedencia y guanteras descuadradas consolas sueltas y cosas así aún así no es de todo perfecto por ejemplo estos comandos de aquí me va a perdonar la marca y probablemente van a llamar a mi jefe para retarme pero deben ser los telecomandos más ordinarios que he visto en la industria automotriz ni un auto chino de 5 años todavía siguen sueltos menos sueltos que en otras versiones pero y con plásticos filosos aquí entre medio de verdad que esto no es ni por si acaso de RAM y yo creo que si llega alguien de RAM Estados Unidos a Brasil va a pegar el grito en el cielo aquí también hay otros plásticos que no se ven muy bien y que están este por ejemplo incluso está medio suelto aquí y no es de una calidad para nada buena al lado de otros plásticos y de otras texturas que si se ven muy buenas entonces por ejemplo aquí tenemos un acolchado de cuero con costuras con el estampado RAM tapiz bitono con detalles perforados con el nombre estampado son asientos eléctricos también tenemos aquí polímeros suaves entonces esa mezcla o sea esto que está aquí por ejemplo o esto que está aquí le resta mucho a todo lo otro que está muy bien hecho incluso aquí tenemos bueno tenemos un poco de piano black aquí porque bueno piano black está presente en todos los autos pero uno podría esperar que haya más piano black y al menos se mantiene aquí en la consola y bien el volante por ejemplo el volante es exquisito tiene un tapiz de cuero maravilloso que se siente súper grato las levas al volante con detalles de aluminio entonces esa mezcla no no funciona no gusta porque nos forzamos en tener materiales ricos y acompañamos con cosas que son más bien feas entonces esos son detalles que son importantes arreglar pero en la generalidad tenemos cosas positivas tenemos estos botones emboladizos que están texturados tenemos aquí para abrir o cerrar las ventilas también con detalles con esta es una ruedita de goma no es una ruedita plástica entonces hay algunos lujitos y detalles que te dicen que hay una hubo un no sé se preocuparon de algunas cosas y bueno no sé por qué no se preocuparon de estas otras pero bueno la posición del volante es cómoda y es imponente por un detalle de diseño el capó está súper elevado entonces te hace sentir como si tú fueras arriba de una 1500 cuando en realidad no es una 1500 pero es aún así aunque quede el capó elevado a mí al menos no me molestó nunca el nivel de conducción de repente a lo mejor mirar un poquito estos ángulos pero nada más y cualquier cosa yo puedo elevar el asiento así que en ese sentido queda bien y lo otro es todo los elementos digitales o cosas más envolventes es como estar en SUV mucho más que la Maverick que apuesta a un formato mucho más utilitario que tiene bolsillos tiene elementos plásticos canastas que se pueden lavar se pueden sacar súper modular esto es más de lujo por así decirlo más SUV y se logra se logra bien se logra en la postura de manejo se logra en los comandos en el equipamiento que tiene aquí por ejemplo tenemos un clúster de 10 pulgadas por ejemplo súper completo con lo que tú quieras puedes pasar personalizar las distintas páginas esto todo lo puedes regular desde aquí y pues tacómetro consumo lo que tú quieras y si no si no quieres tener nada bueno el velocímetro y el tacómetro de tamaño completo y si te preguntas dónde están los comandos de audio bueno como en todos los productos de Jeep y todos los productos de Ram están aquí atrás ocultos entonces tú vas manejando y el volumen está acá atrás para cambiar la emisora por el otro lado y así también el volante no se llena tanto de botones me parece una solución acertada inteligente y que funciona bien ¿qué es lo otro? bueno acordarse que es un vehículo que tiene raíces todoterreno y que aún así puede ser un poco incómodo para subirse entonces manillas aquí hay manillas 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 firmes fuertes aquí no porque aquí tenemos para poner lentes que ojalá no sean muy grandes pero ahí quedan guardaditos aquí tenemos sistema multimedia Uconnect es una pantalla grande de 12 pulgadas y que es bastante completa tiene soporte para dos teléfonos uno le puede agregar wifi tiene Apple CarPlay inalámbrico Android Auto yo lo tengo con cable porque soy a la antigua tiene un cargador inalámbrico aquí también tiene cámaras de retroceso podemos ver todo lo que necesitemos del auto vamos a volver a apagarla y vamos a irnos a esta parte que está aquí esta parte aquí no me gustó mucho ¿por qué? porque aquí se mezclan los comandos de audio con los del climatizador y es súper confuso por ejemplo esta perilla que está aquí es el volumen y para apagar la pantalla y tenemos el mute al lado del climatizador entonces no sabemos aquí este botón con este que está acá y si uno está a la rápida de repente oye voy a subir voy a subir el aire y pongo esto y subo el volumen entonces esta mezcla de cosas no está bien porque es poco ergonómico es poco lógico o sea la idea es tener los comandos de climatización aparte de los de audio para que no se mezclen aquí selector rotativo freno eléctrico reductora tenemos una reductora aquí para todas las versiones versión 4x4 pero es una reductora como sabemos no es para uso temporal baja velocidad obviamente control de descenso para desactivar el SP y también un sistema hold para tener el auto detenido sin aquí ilustrado por el gaffer con el que ocupamos para pegar las patentes autocosmos hay un bolsillo donde nosotros podemos guardar aquí tenemos un puerto USB y cosas así y aquí viene algo entretenido porque tenemos un posavaso y yo lo puedo sacar lo puedo lavar y aquí queda un bolsillo incluso si yo quisiera esconder algo podría ponerlo mejor un teléfono ahí una billetera y después le pongo esto aquí y queda tapado o si por ejemplo se derrama café o agua lo puedo sacar lo puedo lavar y lo puedo volver a poner ahí y si no lo necesito lo mando a la y me queda un espacio más grande y aquí también tenemos un bolsillo que se ve chico pero es bastante profundo y nos permite a lo mejor llevar un termito con agua lo que sea así que es bueno que tenga al menos estas soluciones en lugar de traer una consola un poco más apretada así que en ese sentido estamos bien y de equipamiento prácticamente todo climatizador dual tiene este espejo fotosensible tiene asistencia de manejo tiene frenado autónomo tiene monitores de punto ciego tiene como se llama alerta mantenimiento de carril contra el crucero inteligente adaptable entonces tiene algunas funciones extra que se agradecen bastante en esta en esta camioneta como pueden ver es prácticamente como un SUV lo único que falta a lo mejor es un techo panorámico pero no me interesa lo que sí me gusta mucho también es el sistema de audio Harman Kardon me encanta el sistema de audio Harman Kardon además que en este caso no tiene un bajo tan retumbante como en otros modelos que sí lo equipan así que lo he disfrutado bastante toda la semana y eso es un detalle súper bueno y de calidad así como darse cuenta es prácticamente un SUV es como estar en un commander o en un compass con detalles más propios adaptados quizás ahí con derivados de la RAM 1500 pero en un auto un poco más amigable y más usable vamos a ver cómo son las plazas de atrás ustedes saben que estas camionetas por ser compactas obviamente no tienen tanto espacio como en un SUV pero a pesar de que hay algunas restricciones no siento que sea un vehículo tan tan incómodo a lo mejor me gustaría tener un poco más de reclinación pero no siento que vaya mal porque los cojines son cómodos porque el respaldo aquí es acolchadito así que estamos bien las puertas sí son un poquito compactas pero bueno no hay no hay tercera fila está más o menos bien así que yo puedo ir bien sentado tengo espacio suficiente aquí para las rodillas aquí para la cabeza todavía me queda un poquito más para el que va al medio no tanto porque este cojín es más elevado entonces yo me paso aquí obviamente voy a sentir que llega un poquito más pero aún así me queda un puño yo creo que el tema está en el ancho o sea personas un poquito más delgadas que yo probablemente van a ir tres y tener cuidado obviamente con aquí con los con el borde del techo pero me parece que yo no sé qué les parece a ustedes pero yo creo que está bien está adecuado diría yo está adecuado y relativamente cómodo no veo así como algo que me moleste mucho salvo lo típico de siempre a lo mejor este respaldo aquí porque tiene un apoyabrazo cuatro adultos más cómodos cinco adultos ojalá que no sean muy gruesos de hecho además aquí el túnel no es muy prominente entonces permite también poner los pies un poquito más arriba tenemos salidas de aire y tenemos cuatro puertos usb tenemos dos del tipo a y dos del tipo c o sea para todo tipo de teléfonos pongamos el usb a todos así que bien así que dentro de todo creo que se configuró un buen espacio ahora obviamente si lo ponemos en contraste con la maverick la maverick es un prodigio del aprovechamiento de los espacios de una camioneta mucho más funcional sacaron los parlantes de las puertas para ponerlos aquí en los pilares y eso significa que por ejemplo esta puerta en la maverick tiene mucho más bolsillo y más capacidades que esta entonces ahí están las diferencias a lo mejor si te compras esta camioneta no andas buscando que sea una camioneta tan funcional sino que más quien quiere la experiencia de manejo de tener un vehículo un poquito más cómodo un poquito más lujoso con un poquito más de diseño y esas cosas se obvian pero si la quieres para maximizar el espacio por ejemplo vas a ir con niños que quieres que guarden botellas cosas probablemente vas a optar por la segunda opción así que dentro de todo está bien cinturón de tres puntas apoya cabezas la luneta con defroster ahí están los clases isofix así que también para toda la familia ahora vamos a manejar porque este es motor turbodiesel y probablemente a muchos les va a interesar considerando de que hoy día los motores turbodiesel están desapareciendo de a poco aquí tenemos una opción de dos litros multijet 2 que tiene sus pros y tiene sus contas vamos a ver la Ram Rampage viene en dos en dos sabores por así decirlo hay una versión benzinera con un motor 2.0 turbo que tiene 270 caballos de fuerza encantaría probar ese motor en el modelo RT dicen que acelera en menos de 7 segundos con una caja automática de 9 velocidades y y bien para ver cómo anda al menos al lado de la Maverick que a mí la Maverick me encantó y tiene un motor bastante bastante solvente diría yo pero aquí tenemos un motor que de a poco parece ser que se aleja de nuestro mercado y se aleja de varios mercados que es un motor diésel ustedes saben hoy día la gran mayoría de los SUV están todos apostando por sistemas híbridos y de hecho eso fue lo que hizo Ford la ¿cómo se llama? la Maverick más económica es híbrida y en este caso tenemos un motor también de 2 litros es un Multijet 2 de 170 cabellos y 380 Nm de torque es un motor que parece ser más enfocado a la fuerza que a la velocidad porque siento que le falta chispa le falta así como esa salida más torquera de repente más agresiva que pueden tener otras camionetas y eso que tiene una caja de 9 velocidades que podría perfectamente ayudarle en transmitir esa potencia de manera un poco más un poquito más eficiente tiene un sistema de tracción 4x4 integral que se gestiona de manera automática pero yo le puedo poner una reductora para caminos más malos y ahí hacer brillar un poquito más este motor diésel los consumos los consumos aunque no lo crean siguen siendo más favorables en la Maverick puede ser que esta camioneta sea más pesada o que a lo mejor cómo está gestionada la caja hace que gaste un poco más de combustible ahora la única diferencia es que el diésel es más barato obviamente pero el consumo por ejemplo no 16 17 a lo mejor en carretera comparado a los 22 que podría lograr una por Madrid ahora estos son consumos de laboratorio por así decirlo porque ustedes saben que en la realidad el consumo es obviamente menos menos favorable yo diría que esta ram debe estar ahí en los 10 kilómetros por litro más o menos aproximada aproximadamente y el estanque se me ha ido bastante rápido a pesar de que a pesar de que no estaba bueno no estaba completamente cargada pero si no me equivoco el estanque de la Maverick es 10 litros más grande también así que eso también puede hacer alguna alguna diferencia extra de manejo de manejo debo decir que me ha gustado bastante es una camioneta poco rebotona y yo lo veo en las labores de mudanza que tuve que hacer porque uno cuando carga cosas en el pick up usualmente esa carga se va azotando va vibrando y aquí nada y llevaba las cosas más sueltas que pudieran existir o sea una silla un balón de gas unos percheros un cooler con cosas y encima le tapamos un chal le pusimos una marra y ya pero eso perfectamente podría haberse venido azotando además que no venía por los caminos mejores asfaltados de la región entonces se debería resentir más y sin embargo no se le movió un solo pelo suavidad absoluta y eso es porque viene con una suspensión multilínca atrás que es increíble lo que hizo Ram porque supone que este esquema por lo general no es el más robusto de todos pero aún así se la ingenieron para que en esta versión pueda cargar una tonelada para el que necesite cargar una tonelada la verdad yo no me compraría una Ram Rampage para cargar una tonelada pero bueno si lo necesitas ahí está la opción y el resto me parece manejo súper neutral si bien por ejemplo a lo mejor la suspensión no es la más refinada la dirección no es la más refinada pero todo lo que hace lo hace más o menos agradable y bien no siento ningún problema por ejemplo no siento vibraciones extrañas no siento ruidos extraños más allá del murmullo del motor diésel que está bastante contenido no tuve problemas por ejemplo para frenar a qué me refiero que la camioneta no cabecea innecesariamente o no o el pedal no tiene un tacto errático que te impida frenar con confianza lo mismo la suspensión tiene un rólido agradable seguro no es un auto que se sienta demasiado flan y un auto que tampoco se sienta demasiado firme a lo mejor si en alguna circunstancia y puede ser por a lo mejor el tipo de neumático se siente un poquito seca en algunos en algunos aspectos de repente patear un ojito de gato o camino un poco más bachoso a lo mejor se puede sentir un poco de sequedad pero es lo menos de verdad que es una camioneta súper agradable de conducir pero con una posición de manejo un poco más alta a mí que me gusta manejar porque vengo de un background un poquito más deportivo a mí me gustó más cómo se movía la Maverick la siento más no sé se mueve de manera más natural como que la Maverick es más cercana a un auto en ese sentido y la Rampage es más SUV si queremos describir sus comportamientos de alguna manera así que ahí lo tienen una camioneta que está increíblemente bien resuelta que gracias al chasis que está reforzado como ya les contaba también tiene un comportamiento mucho más estable a lo mejor por eso que cruje menos está más firme más robusta y ahí va a depender mucho de lo que tú quieras o del perfil de vehículo que andes buscando pero yo les puedo decir que a mí me pareció una camioneta súper agradable la estuve llevando por caminos rotos los caminos mineros la estuve llevando por caminos con distintos tipos de asfalto la verdad y no me pareció para nada como a lo mejor por tema estético quizás me pondría una llanta un poquito más ancha porque como que se ve muy voluminosa y con unas ruedas como que quedan muy metidas adentro y cuando uno ve los bracitos también atrás de la suspensión Multilink no sé podría ser un fierro un poquito más grueso porque parece que tuviera como unas cañolitas increíbles que quizás esos bracitos de suspensión puedan soportar una tonelada pero bueno los ingenieros saben más que uno y yo solamente me dedico a probar por eso no armo suspensiones ¿cuánto cuesta la Ram Rampage? está entre los 35 y 40 millones de pesos con el IVA incluido y eso es bastante más de lo que cuesta la Ford Maverick que está terminando en los 35 con esta versión híbrida que se lanzó hace poco es una camioneta cara y las diferencias principales están probablemente en que puede cargar un poco más y que es más lujosa y que tiene más tecnología y ahí va a depender si ese Delta esos 5 millones de verdad tú los necesitas si a lo mejor andas buscando una camioneta que sea más de combate más práctica más modular que sea más buena para el trabajo probablemente la Ford Maverick va a ser tu solución y además que personalmente creo que se maneja mucho mejor que tiene un motor mucho más potente un motor más chispeante se maneja mejor en ciudad en caminos malos esta tiene menos potencia se siente menos menos veloz un poco más torquera pero es bastante suave y entrega una calidad de manejo diferente quizás menos de auto y más de SUV así que también eso define un poco el perfil al cual va orientado aún así si me preguntan a mí 5 millones es mucho considerando que sus prestaciones son más o menos similares las diferencias pueden estar dadas no solo por el lujo como ya les contaba los asientos de cuero el sistema multimedia más avanzado sino que también el que tiene asistencias de conducción que en la Maverick no van a encontrar pero ahí tú ves si realmente las necesitas o no además que por 40 millones de pesos ya podemos subirnos a camionetas de 5,3 metros ya conocidas y carne perro Mitsubishi L200 Toyota Hilux camionetas 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 con chasis de escalera con motores turbodiesel más potentes y que pueden llegar bastante más lejos ahí la decisión es tuya yo la encuentro demasiado cara pero debo decir que este es el primer producto el primer producto de Ram y de Jeep de Stellantis de Brasil que realmente me convence donde no encuentro un tablero suelto donde no encuentro deficiencias mecánicas y donde me llevé una experiencia de manejo súper súper grata la carga atrás en el pick up no se movió ni por si acaso en las camionetas de repente van bailando las cosas es súper suave súper cómoda súper confortable caben 5 personas más o menos bien y además que con este look así agresivo americano con alto cromo con color azul de verdad que le da un estilo un poco diferente así que esos son los puntos los pros y los contras de esta de esta Ram Ram Pech 2024 que además viene con otras versiones hay una versión RT más deportiva y también hay unas versiones una versión Lara un poquito más un poquito menos equipada por así decirlo si les gustó este video ustedes lo comparten le dan like se suscriban a nuestro canal porque ustedes saben que en Autogomos estamos tratando siempre de ayudarlos entregándoles la información que necesitan para que su decisión de compra sea un poquito más informada lo que falte nuestras redes nuestra página web en nuestro canal de YouTube siempre los estamos esperando despido y nos vemos en el próximo video